Emoción, emoción de hacer otro video nuevamente Mucho tiempo que no los veo chicos, mucho tiempo que no hablamos He estado ocupadísimo, he estado sin tiempo Pero siempre he tenido en la mente de hacer videos y videos ¿Y saben qué? Hoy día tenía libre, estaba cansado Pero dije, hagamos este video, terminemos con estas cosas pendientes Sigamos viéndonos a la cara, sigamos comentando Sigamos, no sé, aprendiendo mutuamente ¿Cómo están chicos? Mi nombre es Henry Runaga Y hace mucho tiempo que no subo un video a YouTube Bueno, normalmente lo subí a cada semana Después fueron una vez a la semana Y ahora no sé cuándo puedo, lamentablemente Desafortunadamente el tiempo está que me gana Pero bueno, solo para ponerlos en contexto con este video que viene A continuación, esto fue grabado hace dos meses Para que vean lo retrasado que estoy en todo esto Y no terminé muy bien con los dueños de esta casa No los dueños, los que me alquilan en esta casa Al final se volvió muy agresivo la situación Y tuve que salir de la casa antes del tiempo pactado, planeado Igual quería mostrar el video cómo era mi casa en este tiempo Lo que pagaba Y ya van a ver las diferencias de las que viví en los suburbios fuera de la ciudad Con lo que es vivir en la ciudad Ahora un cuarto de dos por dos Y pago un poquito más de lo que pagaba allá Pero para que vean lo costoso que es esa ciudad Sin nada más que decir A continuación el video de mi ex casa aquí en OV Lindo verlos, es lindo verlos Henry huevón, movete ¿Qué? Movete que tenemos que grabar ¿Se paró de llover o qué? Un poco, sí, vamos ¡Rápido! Ya, espera Ahora sí, aquí Bueno lo prometido es deuda familia Vamos a comenzar Le voy a mostrar el lugar que estoy viviendo aquí en Oakland, Nueva Zelanda Creo que elegí el peor día para grabar Porque estaba lloviendo torrencialmente Pero tenía que hacer este video el día de hoy Miren ¿Te está escondiendo? ¿Ya? Ey, presentame Hola, soy Paola No, primero yo voy a hablar Yo te voy a decir Cuando yo hago así Tú vienes ¿Ya? Chicos, una de las cosas que tienen que saber de Nueva Zelanda Es que pueden tener cuatro Cuatro climas, ¿se dice? No, cuatro climas, no Cuatro Puedes tener las cuatro estaciones en un día Ahí está Chicos, una de las cosas que tienen que saber de Nueva Zelanda Es que pueden tener las cuatro estaciones en un solo día Por ejemplo, el día de hoy está soleado en la mañana Comenzó a llover a cántaros en la tarde Salió un poquito solo hace cinco minutos Salimos a caminar Y ahora ha comenzado a llover Y hay un ventarrón terrible No es el mejor día para grabar el tema de la casa Pero necesitaba grabarlo para enseñarles a ustedes Cómo es mi nueva casa en Nueva Zelanda Así que en este episodio, familia Voy a mostrarles lo que es la nueva casa en Nueva Zelanda Y justo les iba a presentar a Paolita de Colombia La chica que vive conmigo Y que desde ahora van a verlo en muchos de los videos Porque va a estar haciendo el video junto a mí ¿Paola, dónde eres? Colombia ¿Años? 29 ¿Medidas? No, no te has venido Él sabe que es verdad Él sabe que es verdad Bueno, vamos a mostrarle Que puto frío me tiene muy a romper El tema de adaptación a Nueva Zelanda ha sido un poco complicado chicos Porque yo llegué en invierno Y no es tan fácil Para contarles nuestra experiencia inviernística En aquí en Okla Una mierda Los dos estamos complicados Es horrible Los dos somos de países calientes Pues y bueno Al menos somos Tropicales Un poquito más calientes Acá llegamos a Okla Cuando era muy frío Yo llegué cuando estábamos a 11 grados Ella llegó un poquito antes Así que llegó un poco más frío Así que nos ha costado acostumbrarnos un poco Al tema de la casa Nuestra casa no tiene calentadores tampoco Lo que me pareció raro Para una ciudad con climas tan bajos Pero Lo interesante de Okla Es que los barrios Nosotros vivimos ¿Dónde? Mount Roskill Se llama nuestro barrio Que es al Si ustedes tienen el mapa aquí Es a la izquierda Este es esto Si Al este Tú no sabes ¿No? Te asesino Es uno de los suburbios Que le dicen acá Está bien Estamos solamente a 20 minutos Del centro Tenemos un barrio Una avenida acá Que podemos tomar el bus Se cayó en la cama No le digo No le digo Que el clima acá El clima no nos ayuda acá Bueno Sigamos Con el video Vivimos en un barrio Bastante Bastante tranquilo Donde puedes encontrar pajaritos De todos lados Hay mucho parque Es muy verde Lo que es Okla Porque también llueve mucho ¿Qué puedes agregar Al tema del barrio aquí? Tenemos un parque A 5 minutos Donde vamos todas las mañanas A hacer ejercicio Bueno Hace dos días Hemos comenzado a hacer ejercicio Pero hace dos días Que inició la primavera Porque antes Era un suicidio Ir a un parque Era complicado Ya Si Se complica Porque Digamos Levantarte de la cama Sacarte 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 Las sábanas Pesan como 100 kilos Dejo en la mañana Porque hace muchísimo frío Así que lo hemos estado Sufriendo un poquito Solamente queremos compartirle Nuestras penurias Chicos El día de hoy Y el día de hoy Se trata de esto Se trata de mostrarle Nuestra casa Aquí en Oakland Nueva Zelanda La casa que está atrás Es nuestra casa ¿Cuánto estás pagando tú? Es 195 dólares A la semana No, yo pago 100 a la semana Por eso no me quejo ¿Qué mentira? Yo pago igualito Por la semana Lo que es un poco caro Es un poco caro Pero bueno Vamos a mostrarle Lo que es una casa O mi casa Nuestra casa Aquí en Oakland Nueva Zelanda Salimos blancos ¿No? Sí ¿Por qué? ¿Por el frío? Yo creo Ah, puedes abrir la puerta Si tú eres Inquilina de este lugar Bienvenido familia Vamos a mostrarle un poco la casa Lo primero que tiene que saber De Nueva Zelanda Es que normalmente Las casas están Abiertas Cuando yo llegué la primera vez Toqué la puerta Y de casualidad Abrí la puerta así Y estaban así de seguro Ahora lo estamos cerrando Porque ha habido Un par de robos En la zona parece Pero yo creo que Están exagerando un poco La verdad Esta es la parte del corredor Aquí está el cuarto de Paola Este es el cuarto de Paola Que no se lo vamos a mostrar ahorita Lo que vamos a mostrar primero Es el baño Felizmente puedo hacer el video ahorita Porque no están los Los que nos adquieren la casa Que son medios Se han vuelto medio complicados Pero sí A ver El baño Es un baño simple Tiene nada diferente Un baño en cualquier lugar del planeta No hay nada especial En este baño Hay lavadero Ducha Baño Este baño Los dos chicos Que nos adquieren a la casa Que son de Sri Lanka Totalmente Cultura diferente De nosotros Nos comprendemos a veces Sala amplia Sala intensa Acá Estamos el 5% del día Porque normalmente Estamos en los cuartos Conversando Yo con Paola Acá comemos Normalmente Todo el rato Pero no No lo usamos tanto La verdad No tenemos que limpiarlo Siempre está limpia La casa Siempre está Impecable Porque Perdón que esté usando esto Pero estaba que llovía hace ratito Bienvenidos a la cocina Pasen por aquí por favor Aquí están Desde ahora Estamos usando horarios Para limpieza Porque Lamentablemente No estábamos Limpiando Parece Estas son mis cosas Que no tengo absolutamente nada En este momento Vamos a ir a ¿Todo es comida refrigerada? No Yo hago todo Comida Yo cocino prácticamente Dos veces a la semana ¿Tú también Paola? Sí Y los dos guardamos comida Para no cocinar todos los días Porque la verdad La flojera cocinar Para otra persona sola ¿No es cierto? Aparte que cocinar acá Es súper demorado Sí Ah ¿Por qué demorado? Explícalo a los chicos ¿Por qué utilizan Ese tipo de estufas? Porque no pueden utilizar fuego Porque si no Todos saldríamos En átomos de Mierda Salimos carbonizados Lo que pasa Que todas las casas La mayoría de casas En Nueva Zelanda Se podría decir Son de ¿Cómo se llama? De madera Entonces Normalmente no se usa Lo que es Eh Bueno Tuvimos que cortar el video Porque llegaron los dueños De la casa Como les Pude mencionar No los dueños Los que nos alquilan la casa Los que alquilan la casa Y nos alquilan los cuartos Y nos les gusta mucho Que No sé Que estemos en las áreas No entiendo mucho Su relación con nosotros La verdad Conmigo están súper bien a veces Y a veces se ponen Migos raros Con ella Con Paola La llevan mal No entiendo por qué La relación es media rara Por eso tienen que saber No comprometerse Por mucho tiempo En las casas Porque si no se llevan bien Con Digamos Con su compañero de casa Su estadía va a ser Una pesadilla Bueno Este es Nada Es que sean Gabinetes Para cada persona En la casa Este obviamente Lo que me encanta Este lugar Es que se puede tomar agua Del caño Del grifo Como dirán ustedes Que está súper bien Es una de las cosas Que debería estar Univer Si Debería estar en todo el mundo Debería ser Una patente común En todos lados Debería tomar agua De la canilla De la canilla Del grifo Del caño Como dirán en todos lados La separan por Plástico Madera Cartón Y todo lo demás Aquí no entiendo mucho Cómo se hace El tema de reciclaje Aquí Porque se mezcla todo Y no tiene mucho sentido La verdad A ver Vamos a mostrar La parte de afuera Lo que más me impresiona De estos lugares Es que Uno Que me impresionó Es que la puerta Siempre Está abierta La puerta de adelante Está abierta Ahora si La cerramos siempre Y otro Es que Miren Puedes meterte A la casa Del costado Porque no tienes seguridad Es como que comparten El mismo terreno Bien La reja siempre está abierta Tiene código Pero la reja siempre está abierta Me estoy mojando los pies Esta es la parte trasera De nuestra casa Acá está el tema De reciclaje Acá te dije Poner todas tus cosas Después viene el camión Lo sacas Y viene a recoger Pero mira Puedes entrar En la casa Yo creo que esa puerta Si voy Que no lo voy a hacer Obviamente Debería estar abierta Eso es lo que Acá la gente Es muy relajada Con el tema de las casas Me faltó La lavandería Rápidamente Se la hago Estrar Las casas grandes Normalmente tienen Lavanderías También El pelo Lo tengo como loco Miren el viento Como me lo dejó Estoy intentando Ser un poquito Más ordenado Con mi cabello Muchachos Para que vean Que le estoy poniendo Esfuerzo A mi apariencia A veces Las casas Normalmente vienen Con lavanderías Eso es lo bueno Porque te ahorras En lavandería También Los departamentos Algunos no tienen Por eso Que acá Me conviene También bastante Vivir acá Cierto tiempo La verdad No es nada especial Puedes lavar tu ropa Y afuera la tendemos Normalmente No se puede tender Mucho afuera Porque como llueve Mucho Jamás se seca Y el clima Acá también Es húmedo Frío Ventoso Entonces Es complicado Que se seque la ropa Y por último Les voy a mostrar Mi pequeña cueva Súper iluminada Esta es donde Salen todas las ideas Los videos Mi aposento Mi camita Aquí también Súper pequeña Solamente pago 190 dólares Kiwis Que son 150 dólares Americanos O norteamericanos O estadounidenses Pero necesitaba Un espacio para mí Para crear Para hacer mis videos Para pensar Para leer No sé Ustedes me preguntarán Si no extraño viajar Y la verdad Que yo si extraño viajar Pero Como ustedes saben He estado viajando Hace más de Casi un año y medio Y me faltaba un poquito De esto Me faltaba un poquito De privacidad Me faltaba un poquito De no sé Rutina Me faltaba un poquito De espacio para mí Para crear Para conversar con ustedes Hacer este tipo De videos tranquilos No sé En el aeropuerto En los baños De los trenes No sé Estaciones de buses Necesitaba esto Si usted me pregunta Que si estoy cansado De viajar Yo digo Que no estoy cansado De viajar Lo que pasa Es que valoro mucho Este tipo de espacios Valoro mucho El tema de la privacidad También porque No la tenía Hace muchísimo tiempo He vivido un hostel Como ustedes ya lo saben Y no tenía esto Entonces Puedes ducharte Entrar a tu cama Llegar a tu cama Sentir tu olor Sentir No sé Tener solamente Tu ropa desordenada Ver tu ropa desordenada En el cuarto Y te da una sensación De pertenencia Me entiendes Que pertenezco a este lugar Y me está encantando La verdad Este pequeño tiempo Que llevo acá Me extrañaba un poquito Tener un espacio Llamado propio La verdad Ya estaba en ciertos lugares Ya me estaba cansando Un poco Pero miren mi cama Está un poquito desordenada Así que vamos a desordenarla En uno Dos Y Ya está Ahora sí Y este es el lugar Por ejemplo Que me entra luz Todas las mañanas Así que está perfecto Cuando sale el sol Este es mi camita Este es todo el espacio Que pueden ver Y aquí normalmente Pongo la cámara aquí Y como la luz es súper buena Puedo grabar aquí mis videos Sin tener que comprar Una luz extra Y así me ahorro Un poco de dinero Espero que les haya gustado Este paseo por mi casa Pequeña casa Una de las casas más En mi cuenta personal Vivido en muchos lugares Y si ustedes les he mostrado Algunas casas Porque no todas podía mostrar No todas podía grabar Pero siempre he intentado De traerlos conmigo En Todos los lugares Que estoy visitando en el mundo Ciertas casas son diferentes Esta casa no me pareció Muy diferente A lo que viví en Estados Unidos La verdad Son de madera también El tema de reciclaje es parecido Es parecido Así que chicos Vean pronto los videos En este canal Voy a comenzar a mostrarles Muchísimo más Solamente quiero que me digan ustedes Que les gustaría saber Nueva Zelanda De Oakland exactamente Porque me voy a quedar acá un tiempo Tampito más Y ya saben ya Denle amor a este video Me gusta Suscríbanse Activen las notificaciones Y si quieren saber algo más de mí Comenten abajito Síganme en las redes sociales también Porque me pueden preguntar cualquier cosa de mí Estoy siempre inclinado a responder Casi todas las preguntas que me hacen Si son respondibles Así que nos vemos en el siguiente video Paseo amor para todos Mi nombre es General Runaga Gracias por ver este video Y nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!